La manifestación es debido a que el profesor Wilfrido Lázaro Medina no resuelve, no atiende las demandas que en campaña se comprometió a resolver. Nos dice, si nos recibe, pero nos recibe para decirnos que no hay dinero, que no tienen presupuestos y que no nos puede dar obra pública porque el comisionado federal ya dio indicaciones de qué obras son las que se pueden realizar y que entonces nuestras colonias no están consideradas. Situación que nos preocupa porque hay obras que nosotros ya tenemos tres años gestionándolas y no ha habido ninguna respuesta favorable, entonces eso sí es preocupante. Hay obras, por ejemplo, en el caso de regularización, Colonia Ampliación Niños Héroes, Héroes de México, Universidades de América, pavimentación de batalla de Cerro Gordo que abarca las tres colonias, drenaje, agua potable, en esas colonias y muchas otras. Esas son las demandas que están atoradas y que Wilfrido no sólo no resuelve, sino más bien no se sienta a negociar con nosotros. De todo lo que traemos en el pliego petitorio, quisiéramos que nos dijera, ¿sabes qué? No puedo con todo, pero puedo con esto. Nosotros hemos mostrado disposición al diálogo y a negociar, pero sin embargo él no se presta. O sea, si nosotros estamos cambiando la forma de gestionar, porque no nos gusta tomar calles, no nos gusta cerrar el ayuntamiento. Es más, si le preguntas a cada uno de los compañeros que están aquí quién está por gusto, nadie está por gusto. Todos estamos por necesidad y obligados por el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina. Por eso una de las medidas que vamos a tomar como movimiento social revolucionario es en nuestras colonias, traernos el lodo y aventárselos en las oficinas. Porque si hay, no inundaciones, pero sí se han caído mujeres ya embarazadas porque no está pavimentado, ni siquiera nos quieren llevar balastre para las calles. Entonces, por esa situación pues lo vamos a tener que hacer. Ellos tienen que entender que la necesidad es real y que ni siquiera conocen nuestras colonias. Si le preguntas a Wilfrido, sólo se acordó cuando lo llevé porque se le guió, se le dijo por dónde era, que andaba haciendo proselitismo político. Ahorita yo creo que ya se le olvidó, ya se le olvidó el cómo estamos.